bueno bueno que empezamos 10 segunditos y empezamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vamos que nos vamos bueno buenas tardes a este último stream del año después de estar repasando las noticias ambientales durante semanas y semanas desde el mes de septiembre pues acabamos el año el día 23 de diciembre y repasando ya hablaremos de unas cuantas cosas chulas hablaremos precisamente también de cómo ser más sostenibles en navidad pero también antes tenemos con nosotros un invitado de más como no me voy a enrollar mucho en las presentaciones porque como tiene un poquito de prisa y le quiero dedicar todo el tiempo que podamos pues sin más vamos a presentarle luego si eso cuando le despidamos pues ya estamos aquí un poco de chill y nos entretenemos lo que haga falta pero bueno sin más vamos a darle paso que por aquí anda Javi Puertas vamos con él Javi buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estamos? bueno Javi Puertas es de Europarque España es el responsable de comunicación y hoy nos viene a presentar un documento que acaban de publicar hace un poquito 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 que es súper interesante y entonces bueno pues encantados de que lo des a conocer aquí en Plan Planeta porque la comunidad de Plan Planeta estoy convencido de que les va a hacer ilusión que lo presentes y seguramente lo echarán un ojo así que nada Javi bienvenido a Plan Planeta y el tiempo es tuyo muy bien pues nada muchísimas gracias por contarnos con nosotros de verdad que encantados de participar lo que venimos a presentaros es este librito que presentamos el miércoles pasado el 15 de diciembre en la Casa Encendida en Madrid y que es el último informe sobre el estado de las áreas protegidas en España seguro que todos los oyentes todos los que estamos por aquí estamos al tanto de que España es una potencia podemos decirlo así de claro en materia de espacios protegidos y es que vamos a intentar dar algunas cifras necesarias pero vamos a intentar ilustrarlo un poco en plan periodístico el titular podría ser uno de cada tres pasos lo damos en un área protegida o sea que en torno a una tercera parte de nuestro país es un espacio protegido Joder dicho así uno de cada tres pasos me gusta me gusta esa comparación está bien ¿no? pero sí es la realidad un treinta y tantos por ciento para evitar los datos muy concretos que quien quiera pueda cubrir y va a encontrarlos aquí son áreas protegidas además aportamos una parte muy significativa a la Red Natura 2000 que es el gran proyecto de conservación a escala del continente europeo de la Unión Europea y además también a escala internacional podemos sacar pecho en algunos aspectos como que somos el país del mundo con mayor número de reserva de la biosfera con 53 en concreto entonces bueno yo creo que estas cifras hablan por sí solas ¿no? y también nos dan una pista primero de la riqueza que tenemos de patrimonio natural y cultural asociado y segundo de enorme esfuerzo que se hace también por su conservación ¿no? yo creo que esos son un primer mensaje que podemos transmitir y es un primer mensaje si queremos de luces quiero decir también habrá sombras no no la vamos a perder de vista pero hay que sacar pecho si somos potencia mundial en el espacio natural protegido pues somos potencia mundial somos potencia mundial vamos a por ello efectivamente es el primer paso realmente el primer paso es reconocer esos valores y poner digamos las cartas encima de la mesa para empezar a conservar pero yo creo que está bien que transmitamos también que cuando declaramos un área protegida ya sea un parque nacional ya sea la figura que fuere empezamos el trabajo nos hemos puesto los deberes quiero decir no acaba el proceso sino todo lo contrario o sea ya tenemos unos valores reconocidos ya tenemos una serie de herramientas legislativas potentes para abordar la conservación de estos sitios y ahora toca ponerse a trabajar muy duramente el siguiente paso sería precisamente planificar la gestión de áreas protegidas porque pueden tener objetivos y funciones muy diversas y variadas realmente claro si imaginamos el 30% del territorio español que es área protegida tenemos que imaginar que tenemos zonas más o menos vírgenes más o menos al margen de la alteración humana pero también tenemos un montón de ecosistemas y sistemas naturales que tienen que ver con la explotación sostenida del territorio en el tiempo seguramente las dehesas nos vienen a la cabeza ese sistema agrosilvopastoril en términos un poco pedantes pero nos entendemos y realmente son lugares que tienen una diversidad biológica brutal y que tiene mucho que ver con un equilibrio en la explotación y uso de ese territorio en ese 30% tenemos un amplio panorama y otra buena noticia que nos trae el anuario es que la mayor parte de los parques y de la red natura 2000 están ya a punto de tener sus respectivos planes de gestión sus instrumentos de planificación de la gestión de manera que también podemos felicitarnos también podemos sacar un poco pecho en ese sentido y decir que primero se han declarado segundo se ha trabajado la planificación de la gestión que es imprescindible porque el área protegida en la ley de declaración se plantean los objetivos más genéricos más abiertos más generales pero el plan de gestión ya plantea objetivos a medio plazo y a corto plazo ¿qué pasa con esta población de esta especie? ¿qué pasa con ese patrimonio geológico que hemos protegido? hay que avanzar en esa línea y en ese sentido este anuario también trae buenas noticias ¿vale? y eso también empecemos por lo destacado en positivo y siguiendo con ello sí que metemos alguna sombra y la sombra fundamental digamos que que podemos destacar es que claro ha habido un incremento muy importante de esa superficie objeto de protección de esa superficie que es objeto de planificación pero no ha crecido de manera armónica o correlativa pues los recursos materiales económicos y humanos que hacen falta ¿no? y el anuario como un documento científico-técnico que es pues nos aporta también la visión de cómo las inversiones los recursos humanos pues realmente no van a llegar no tenemos ahora mismo los adecuados recursos para garantizar los objetivos últimos de las áreas protegidas ese es el asunto ¿no? tenemos que mejorar en eso el propósito para 2022 no solo de la administración ambiental sino del conjunto de los agentes que están en el territorio de las áreas protegidas es dotar los demás recursos para los objetivos últimos que se persiguen ¿no? eso es importante y además me parece también otra idea muy importante destacar que si lo queremos de una manera un tanto incluso egoísta ¿no? los espacios protegidos se han demostrado muy importantes para las personas para los vecinos para ti para mí Alfonso para nuestras familias para nuestros amigos ¿no? estos tiempos de pandemia han puesto en manifiesto la necesidad brutal que tenemos de naturaleza de reconectar con la naturaleza y en algunos casos directamente los más jóvenes a veces de conectar con la naturaleza porque en esos casos no es tanto la reconexión que hemos podido tener algunas personas que ya tenemos un recorrido sino los jóvenes es realmente conectar plenamente con la naturaleza ¿no? y ese es un servicio muy importante y oye el hecho de que haya parques naturales garantiza que se estén conservando unos recursos que podemos disfrutar como ciudadanos que podemos disfrutar en el sentido más íntimo no estoy pensando ahora en una parte digamos instrumental sino en el sentido afectivo en el sentido digamos de esa necesidad de verde que tenemos muchísimas personas ¿no? estamos ahí en eso y eso es importante ¿no? porque los espacios protegidos proporcionan toda una serie de beneficios sociales y económicos a las personas pero vamos a quedarnos sobre todo con la parte social en el sentido más amplio yo hablaría incluso de los beneficios espirituales ¿no? que tiene ese contacto íntimo con la naturaleza ese contacto muchas veces en soledad o con un grupo reducido de amigos de conocidos los espacios protegidos también son lugares de encuentro social y yo creo que la pandemia sí que los ha puesto en primera línea no sé si es muy bruto decir que hemos pasado del centro comercial al parque y quizá esa situación muy brusco ¿no? y ha habido incluso momentos de colapso ¿no? y de comportamientos inadecuados ¿no? de personas que simplemente no iban frecuentemente a esos espacios y que muchas veces trasladan esquemas urbanos a la naturaleza ¿no? y que no funcionan tan bien sí, de hecho aquí en el programa lo hemos comentado mucho porque sobre todo en el verano de 2020 cuando nos dejaron salir en tropel de casa después del confinamiento todos los espacios rurales en España fue un auténtico boom de hecho bueno aquí en Cantabria los espacios que tenemos tuvieron récord de visitantes nunca se había visto tanta gente en el campo y de hecho cuando se iba no se podía ir a ninguna ruta en Cantabria que hubiera salido en el periódico o que hubiera habido alguna algún tipo de difusión fuerte porque era imposible estaba aquello pues el corte inglés de la naturaleza era eso es un buen eslogan para los espacios protegidos pero con mesura también quiero decir sí, sí, claro, claro es lo que decía lo decía Lilo lo que comentabas tú que a veces morir de éxito también es posible en este caso también es posible sí, ha habido momentos incluso de colapso de situaciones delicadas porque bueno ha habido unos aparcamientos indebidos que podían dificultar incluso en un momento dado o una ambulancia o un servicio de incendios o lo que fuere o sea creo que es buena noticia que las personas asomemos en la naturaleza aunque venga derivado de la pandemia lo cierto es que también tenemos que tomar conciencia de que somos muchos y que no podemos ni debemos trasladar esquemas de ocio urbano que yo creo que es la clave que en muchos casos tenemos muy interiorizados esos esquemas de ocio urbano cuando la población mayoritariamente es urbana es lo que tenemos y cuando llegamos a la naturaleza pues los comportamientos las actitudes las maneras de hacer las cosas pues muchas veces no son las más adecuadas pero tanto con respecto a la naturaleza incluso con respecto a otras personas que están visitando esos lugares y que estamos compartiendo y por supuesto de los vecinos de la población local que vive en nuestros territorios no los olvidemos ni mucho menos que son fundamentales también para para el mantenimiento de esos recursos de esos valores patrimoniales que ahí nos están y si realmente hay un discurso digamos de fondo explícito y tácito sobre lo que los espacios protegidos contribuyen a nuestra sociedad de hecho este anuario este anuario se ha editado en el marco de un proyecto que llamamos Adapta Saludea que ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y realmente el proyecto lo que plantea es poner negro sobre blanco el papel que juegan las áreas protegidas para la conservación de la naturaleza pero en particular para el cambio climático en particular por los beneficios para la salud que pueden llegar a proporcionar y también como lugares para la educación ambiental en un sentido muy amplio lo que llamamos hoy más bien la educación para la sostenibilidad son lugares de conexión o de reconexión con la naturaleza y son lugares en los que seguramente podamos trabajar mucho esas tareas que debemos reconocer que están pendientes de esa sociedad urbana que es cada vez más urbana y mira solo a lo urbano y que debe entender el flujo positivo entre ciudad y campo entre ciudad y naturaleza como queramos expresarlo y bueno en ese sentido el anuario digamos trae esos mensajes más allá de los datos que están ahí y que quien quiera explorarlos pues bienvenido a trabajar el documento estos son los grandes mensajes que es lo que queríamos transmitir en esta intervención en la que estamos tan contentos de participar aquí he compartido en el chat el enlace al documento en digital también estoy poniendo en pantalla ahora pues el índice en este caso lo que estabas comentando ahora aportación de las áreas protegidas al bienestar de la sociedad áreas protegidas al cambio climático a la educación ambiental para la sostenibilidad bueno aquí está el índice el documento pues tiene 136 páginas aquí tenéis unas fotografías muy chulas además y que Javi además es un fenómeno de la fotografía seguramente alguna foto será tuya o igual hasta todas no sé unas cuentas seguro unas cuentas seguro unas cuentas seguro sí sí oye empujando en la línea de lo que uno tiene ciertas capacidades no no claro claro aquí los talentos de cada uno hay que aportar lo que se pueda eso es hay que sumar hay que sumar exactamente oye Javi en relación con experiencias concretas este documento también contempla alguna historia de esto sí 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 es una de las cosas de las que personalmente y profesionalmente me siento más satisfecho este es el décimo informe que hacemos el primero fue de 2002 y es el primero en el que se incluyen lo que hemos llamado un capítulo que se llama la gestión en marcha experiencias inspiradoras lo hemos llamado aquí lo vemos claro es que nos parece importante que quizá para muchos estudiosos y técnicos profesionales de las áreas protegidas el documento en sí esa parte principal del documento que es el núcleo vertebral de los análisis de cómo está la inversión cómo están los visitantes cómo está la planificación es fundamental pero es verdad que muchas veces para llegar a la sociedad lo que hay que transmitir digamos es esa realidad en experiencias concretas y estamos hablando en un capítulo presentar qué papel juegan las áreas protegidas en el cambio climático y en esta ocasión hemos sido capaces de identificar no una sino hasta nueve experiencias de contribución de las áreas protegidas al cambio climático y tenemos otras cuatro experiencias más de cómo las áreas protegidas contribuyen a nuestra salud a nuestra salud y a nuestro bienestar entendámoslo en un sentido amplio o sea si entendemos salud solo como la ausencia de enfermedad no es exacta la aportación de las áreas protegidas pero es que entiendo el concepto de salud y bienestar humano al conjunto de las relaciones sociales al conjunto digamos de nuestra salud física también pero también de nuestra salud física y mental y espiritual pues lo cierto es que las áreas protegidas tienen un papel importante y sí hemos hecho un ejercicio primero de localización de identificación luego de documentación y tercero de divulgación en el que lógicamente también es estupendo contar con iniciativas como la que estamos hoy charlando del documento y tenemos experiencias muy interesantes hemos procurado además que estas experiencias que ahora quizá cuando inventamos alguna concreta pero sobre todo lo que yo quería transmitiros es que son experiencias colaborativas y eso es que me parece que es un acento muy importante o sea que es una experiencia que puede capitanear un parque natural o un espacio protegido X pero en la que también participan de manera activa ayuntamientos en los que participan activamente organizaciones no gubernamentales o determinados colectivos y esto es importante porque los retos de futuro de las áreas protegidas que son los retos de futuro de nuestra sociedad es así requieren un compromiso institucional por supuesto de la administración pública pero requieren que el conjunto de actores del territorio se impliquen en esto y en este sentido creo que tenemos iniciativas de verdad muy interesantes como el plan alimentario de la reserva de la biosfera de las mariñas coruñesas que además tuvimos ocasión de que nos acompañase en el acto de presentación en Madrid y la verdad es que fue muy interesante conocer esta experiencia porque es que tiene de todo de verdad es una experiencia que tiene mucho territorio y eso yo creo que es la esencia territorio, naturaleza y sociedad en ese sentido territorio y lo que tiene es tiene cambio climático porque todo lo que se desarrolla en el proyecto se hace en un contexto de cambio climático contribuye al reto demográfico así con mayúsculas y bueno un resultado interesante o muy interesante de esta iniciativa es que se han generado más de 130 puestos de trabajo directamente vinculados al uso agrario del territorio y eso es un dato muy relevante en los territorios rurales 130 puestos de trabajo en una gran ciudad pues a lo mejor no tienen una enjundia digamos tan grande pero en un territorio rural eso es muchísimo puesto de trabajo porque además ese puesto de trabajo son familias que están en ese territorio son niños que van al colegio son familias que hacen la compra y de hecho digándolo con lo de los colegios es que buena parte de la producción de estos nuevos agricultores se lleva a lo que llaman los ecocomedores a los comedores de los colegios donde todavía se elabora directamente la comida y digamos que están introduciendo estos nuevos productores que vienen con una componente ambiental muy importante y con medidas que van desde la instalación de nidos de murciélagos de quirox termesales de murciélagos a otro tipo de medidas de manera que me atrevería a decir que es una de las pocas experiencias digamos que tienen todo el círculo desde 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 la educación ambiental hasta la componente económica hasta la componente de educación ambiental y perdón de salud porque al final el planteamiento es que una buena salud empieza por una alimentación saludable y con productos de cercanía con productos que se han usado oye esta experiencia Javi es la que la que está metida al CEIDA de Galicia también esta experiencia el CEIDA de Galicia yo creo que participa un poco más colateralmente en temas de divulgación y demás esto lo lleva la asociación me vas a pillar vale bueno no te preocupes este grupo de desarrollo rural el grupo de desarrollo local digamos que es que son los gestores de la Reserva de la Biosfera la Reserva de la Biosfera es una figura muy permeable en la que está la administración ambiental que siempre hay una zona núcleo que es de máxima protección pero están los agentes del territorio directamente de punto de partida y por eso es una experiencia interesante bueno tenemos alguna más de salud en un minuto si quieres te sí sí claro os cuento una que me ha gustado mucho porque además además es de una colega cuando digo colega profesional es que ha acabado hace muy poquito el máster de espacios protegidos que tenemos desde Europar y desde varias universidades y que está trabajando en la Marjal de Pegoliva es un parque natural de la comunidad valenciana y lo que han hecho es un itinerario saludable han reconvertido y adaptado haciéndolo inclusivo en primera instancia ¿no? y en segunda instancia dando el salto a que es un itinerario saludable que puedes disfrutar libremente tú y yo podemos ir a dar un paseo y ser conscientes de los beneficios para nuestra salud física mental y espiritual que tiene ese recorrido pero lo más relevante es la parte colaborativa como te digo se ha hecho de la mano del ayuntamiento y se ha hecho de la mano de los servicios de los servicios sociales y de salud de la Universidad Valenciana de manera que hoy si nos vamos a vivir allí una de las cosas cuando visitemos nuestro médico de cabecera una de las posibles recetas que nos van a dar es paseos por el itinerario saludable de la Marjal de Tegoni como una prescripción médica ya y ese salto que oye en lugares como Australia y otras zonas están al orden del día si en Japón con los baños de bosque también de Japón también hay experiencias de ese estilo también tenemos baños de bosque esa es otra experiencia en el Garraf en el que bueno entre otra serie de iniciativas han incluido los baños de bosque lo que nos parece también muy relevante porque el baño de bosque puede ser algo pues es un ejercicio de intimidad al final con la naturaleza yo lo interpreto así de calma de cambiar los ritmos de escuchar de oír de sentir y realmente creo que es lo que necesitamos pues empezando por mí mismo que estoy hablando muy deprisa me estoy dando cuenta vamos demasiado acelerados hasta cuando estamos hablando aquí en plena confianza y digamos muy cómodamente sintiéndonos perfectamente cómodos en fin y bueno podemos charlar todavía unos minutos más no sé si en el chat quizá hay alguna cuestión que hayan planteado o si algo que te apetece sí no mira por ejemplo Saúl comentaba referido aquí a Cantabria cuando hablábamos antes de los problemas lo de morir de éxito y todo ese tipo de cuestiones dice que los espacios protegidos deben ser cuidados en Cantabria tenemos ejemplos como el de bosque de secuellas o más remoto en el tiempo la cueva de Altamira que bueno que lo pone como ejemplos de que a veces una masificación puede producir problemas aquí por ejemplo en el bosque de secuellas pues es una cosa muy espectacular espectacular es una plantación que se hizo aquí para experimentar un poco con el tema de ver cómo crecían las secuellas aquí bueno ahora tiene la figura de monumento natural aquí en la legislación eso es la legislación aquí en Cantabria y bueno sí que ha habido muchos problemas relacionados pues con la masificación de hecho hay días en verano que es una auténtica locura se ha hecho un aparcamiento más grande la cuestión es que a veces no hacer un aparcamiento más grande es la solución porque al final es un tema delicado aquí ha causado mucha polémica y ha sido portada en los medios muchas veces como ejemplo de problemas en la gestión de espacios naturales sí sí de problemas de masificación eso es tal cual es bien claro efectivamente es un reto que tenemos por delante fundamental es un reto fundamental y aquí se juntan yo creo que dos parámetros uno lo que hablábamos antes que esas visitas las llevan a cabo sobre todo ciudadanos de las ciudades o sea gente que vive en ciudad y que tiene hábitos urbanos el 99% de su tiempo con lo cual pues cuando cuando plantea una visita a un espacio natural pues lo plantea con ese esquema urbano y es así y eso puede llegar a producir problemas de todo tipo y la segunda y es muy importante es que se impone cada vez más realizar estudios de capacidad acogida de los espacios naturales es necesario y el conocimiento científico técnico hoy día nos ofrece digamos la posibilidad de poner un número y que no sea un número aleatorio no solo un número sino una frecuencia una periodicidad un buen estudio de capacidad acogida te plantea en qué épocas del año tienen cabida tantos visitantes y en qué épocas tienen otros menos ¿no? y al final esos estudios tienen una base ecológica tienen una base social también porque lo que interesa es que la calidad de la visita sea estupenda en el sentido de yo he ido a ese sitio para disfrutar de la naturaleza para tener sensaciones que no tengo habitualmente en mi día a día muchas veces y eso cuando vas en peregrinación mirando la mochila del del frente durante demasiadas horas pues no vas por lo que estábamos buscando o más pendiente de no pisar a nadie o que no te pisen que de disfrutar del entorno en el que estás ¿no? bueno ejemplo además yo creo que la gente ya está empezando a acostumbrar por ejemplo el ejemplo quizá más paradigmático que se me ocurra en la cabeza es la playa de las catedrales por ejemplo que también tiene limitación de acceso por ejemplo y que yo creo que la gente se va un poco ya metiendo en la cabeza de que el medio natural no es un centro comercial y me parece muy interesante lo que tú dices no solo por el tema ecológico que cada vez hay más estudios científicos que así lo atestiguan que es necesario también por la propia experiencia personal de cada visitante que sea gratificante que uno disfrute pues influye mucho también el contexto en el que estés si estás rodeado de muchísimas personas y la experiencia recreativa debe entenderse en el sentido más profundo de la palabra recreativo te recreas como persona y eso significa también que te llevas cosas a tu haber que aprendes cosas de ese lugar y claro hay circunstancias y situaciones que no favorecen o directamente impiden eso entonces ahí hay un reto por delante desde Europa para España hemos trabajado en esta área también en determinados lugares ahora estamos justamente trabajando en el castañar del Tiemblo en la Reserva Natural de Iruelas que es un castañar estupendo que tiene un problema de masificación pues oye como tantos puntos y yo creo que lo bueno que dices Alfonso voy a subrayar eso yo creo que cada vez más las personas entienden el porqué el porqué hay una limitación o sea puedes entrar mal en un momento dado que tú tenías planificado una visita y encontrarte con que no puede ser y demás pero la gente cuando es informada cuando les contamos las cosas es muy razonable normalmente y de hecho es que el gran reto que tenemos todavía en España con esta tercera parte del territorio como área protegida es comunicar y trasladar a la sociedad muchas cosas de las áreas protegidas desde que somos potencia mundial a la necesidad de corresponsabilidad de que esto es un bien de todos y que tenemos que disfrutarlo todos y es una responsabilidad de la administración ambiental y eso no se lo va a quitar nadie pero también como ciudadanos como personas que formamos parte de asociaciones como vecinos de un ayuntamiento digamos tenemos que crecer en ese sentido y ser cada vez más corresponsables con estas áreas protegidas por los valores patrimoniales que tienen y por los beneficios que nos aportan que muchas veces no están cuantificados no están no están explicitados no son explícitos y los damos por hecho pero en fin cuidado con eso hace cuatro anuarios o tres ya no recuerdo que ya cuando llegaban un poco me acuerdo con un mensaje que era muy contundente y que se entendió muy bien es el papel que tienen las áreas protegidas para algo tan fundamental como el agua la mayor parte de las cuencas hidrográficas en nuestro país de las altas cuencas están dentro de parques naturales y espacios real naturales el solo hecho de que estén en ese espacio están asegurando el mantenimiento de ese recurso tan vital como es el agua y este tipo de mensajes no se trata de ponerle precio no se trata de hacer un valor monetario se trata de que seamos conscientes de ese valor añadido y que no nos pasen nuestro bolsillo pues podemos también utilizando como argumento pero sobre todo que es que es un servicio que nos brinda el hecho de que ese lugar esté protegido es así tenemos que defenderlo y presentarlo así luego más allá retomando un poco lo que decías antes que con el tema de la pandemia que se ha hecho también una cosa buena para mí de la pandemia es que yo que a mí las multitudes no me gustan mucho cuando se va a un concierto está todo como muy regulado todo el mundo ahí con su sitio tal pues incluso desde el punto de vista organizativo para hacer un viaje el hecho que sabes que cuando vas a un sitio si está regulado mira sé que tengo entrada a las once y media y que voy a estar disfrutando dos horas o tres o las que sean de ese lugar pues ya como que vas más tranquilo y no habrá mucha gente o no habrá mucha gente incluso esa incertidumbre de cara a organizar el viaje creo de cara de cara al turista pues creo que incluso es beneficioso esa regulación y control de los accesos ¿no? Sí, sí totalmente de acuerdo es sin duda uno de los grandes retos que tenemos por delante porque hay retos de conservación que muchas veces van a exceder incluso digamos lo que es el área protegida la capacidad que tiene el área protegida porque hay un punto de partida que seguro que compartimos y seguro que ha salido en el programa en X ocasiones nunca tendremos suficientes espacios protegidos nunca tendremos suficientes recursos dentro de las áreas protegidas si el modelo de consumo que tenemos sigue siendo tan brutal digamos y el consumo e incluso el territorio es un objeto de consumo también ¿no? entonces digamos hay que hacer una lectura no quiero acabar en negativo quiero acabar en fuerza y en positivo pero al mismo tiempo con los pies en la tierra ¿no? y es que esto que planteas creo que creo que hay que reflexionar sobre ello también es importante que lo tengamos en cuenta y como te digo y para ir terminando que ahora sí que miro el reloj porque voy a tener que dejaros me gustaría contaros y bueno que quizá podemos vernos en 2022 en otra ocasión y os presentamos una campaña que estamos poniendo en marcha junto con la Fundación Global Nature y la Asociación de Ecoturismo de España que se llama Nuestros Espacios Protegidos por ahí encontráis ya en redes sociales información que precisamente digamos tiene como objetivo eso transmitir a la sociedad pues la potencia que somos en áreas protegidas que no se sabe transmitir la necesidad de corresponsabilidad transmitir las oportunidades de actividad social y económica que vienen vinculadas a las áreas protegidas transmitir esos beneficios para la salud en fin hay toda una serie de el discurso de las áreas protegidas o el relato de las áreas protegidas como se llama hoy tenemos un reto todavía pendiente importante de transmitir a la sociedad porque cada vez que más personas entiendan el valor que tengan las áreas protegidas se lo reconocerán y tendrán más peso político y no estaremos en situaciones a veces de precariedad de recursos etcétera etcétera es un círculo complejo se ha hecho mucho en la parte de declaración se ha hecho mucho en la parte de planificación y de gestión y quizá queda mucho trabajo por hacer todavía en la parte de comunicación y entre otras cosas por eso estamos hoy aquí y estamos tan contentos el placer ha sido mío en este caso Javi es un fenómeno vamos da gusto yo lo conozco hace varios años es un currante nato yo siempre que le veo le digo que qué suerte tiene trabajar donde trabaja que es cierto que se mete unos curros todo el día está viajando por ahí es cierto no le digo que sea todo maravilloso pero trabajar en el entorno de espacios naturales protegidos pues es una maravilla así que creo que eres afortunado es bonito sí me consta que disfrutas mucho y que eres un currante y que nada que gracias por por tu trabajo y que oye que sigáis haciendo este tipo de documentos las campañas están maravillosas que hacéis y hombre y haciendo cosas tan chulas como las experiencias que nos contéis aquí en este anualario de este año 2020 Alfonso muchas gracias y estamos en contacto hasta la próxima gracias a ti venga Javi venga hasta luego gracias un saludo venga bueno pues nada aquí seguimos aquí seguimos vamos a a ponernos por aquí y nada bueno comentaba Saúl por aquí lo de la cueva de Altamira sí bueno la cueva de Altamira pues pasó un poco lo mismo que yo recuerdo cuando yo era niño pues quien no conozca aquí las cuevas de Altamira en Cantabria bueno era una excursión típica de fin de curso ir a las cuevas de Altamira las cuevas las originales no ahora que está mucho más restringido el acceso ahora lo que hay es una réplica que por eso están muy bien hechas hay un museo ahí en Santiago del Mar que tiene una réplica maravillosa de las cuevas de Altamira y bueno comenta aquí Saúl dice a mí a raíz de la pandemia me surgió una duda con la cueva de Altamira si se hubiera entrado a ella con mascarilla ¿se podría evitar el desastre que sucedió en ella? entiendo que Saúl te refieres al desastre pues al deterioro de las pinturas cuando entraba un montón de gente pues eso los gases que emitían las personas pues se deterioraron las pinturas por eso mucho más restringido y bueno pues lo desconozco no tengo ni idea no sé yo si hubiera solucionado con la mascarilla yo entiendo que no porque al final los gases que salen salen los mismos y la temperatura y todo no lo sé yo a priori diría que no influiría mucho a priori no lo sé pero seguramente algo igual sí que arreglaría pero no lo sé bueno pues nada si os parece repasamos un poquitín las noticias de esta semana que hemos que tenemos por aquí vamos a ver aquí está vamos a repasar un poquitín las noticias que había bueno la primera que es la que además la que hemos difundido en redes sociales con con la fotografía que estuvimos poniendo nuevo récord de temperatura en el ártico 38 grados o sea como 20 grados por encima de la temperatura más alta registrada en los últimos años pues una auténtica exageración 38 grados en el ártico algo está pasando como dice Seul por aquí si todo lo que se dice de que se deterioró por los perfumes y la respiración de la gente en masa vale sí sería un sueño sería un sueño entrar yo entré de pequeñito de mayor ya no he podido entrar pero bueno yo no sé cómo estar ahora pero en su día hacían sorteos entre las personas que tenían entrada no sé si a los viernes o algo así no sé cómo estar ahora porque he ido cambiando y además con el tema de la pandemia creo que también he seguido modificando así que no lo sé pero sí algunos visitantes tienen la suerte de que cuando llegan hay un sorteo porque entran muy poquitos entran en grupos no sé si de 4 o 5 personas y cada X tiempo pues sí Rommel una locura 38 grados impresionante otro la crisis energética da una peligrosa segunda vida al carbón un artículo interesante que hablaba pues eso de que en algunos lugares pues está aumentando aumentando el uso de carbón ya hemos comentado en el programa aquí noticias relacionadas con este tema hablábamos incluso de que con la crisis energética que China había incrementado el consumo de carbón a pesar de que se había comprometido a no financiar centrales térmicas de carbón fuera de sus fronteras pues el consumo interno sí queda mejor bueno por no hablar de Polonia que Polonia creo que es un 75% de la energía del país está relacionada con el origen de carbón que es una auténtica pasada y luego bueno y luego incluso en España que no sé si sabíais pero puntualmente ha sido necesario este año poner en funcionamiento la central de Aspontes que está ya en vamos en proceso de cierre de actividad pero en algún momento puntual ha habido que ponerla en marcha ¿no? es una cosa puntual sobre todo en nuestro país porque vamos el camino hacia las renovables ya es una tendencia que no va a cambiar pero sí que es cierto que puntualmente pues ha hecho falta tirar de carbón ¿no? bueno este artículo explica muy bien todo esto está muy bien bueno arranca la asamblea ciudadana para el clima también hemos hablado aquí en el programa varias veces de la asamblea ciudadana por para el clima aquí en España y nada que había gente que bueno que no está muy de acuerdo que de hecho hablaba de bla 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 asamblea haciendo referencia a esa frase célebre que hizo que puso Greta Zumber hace unos meses al hilo de la cumbre de la cop de Glasgow bueno pues por fin después de estar meses anunciándose ha entrado en funcionamiento hola divulga natura bienvenido primera vez en el canal me quedo por aquí no quiero interrumpir la emisión pero lo voy a seguir pues muchísimas gracias por la comunidad de Plan Planeta veo por tu nombre divulga natura que también te dedicas un poco a la divulgación de temas de naturaleza no sé si estás en Twitch o no pues nada luego echaremos un vistacillo por ahí a ver a ver si si estás por ahí pues nada encantado que pases por aquí nada estábamos aquí repasando las noticias porque nosotros hacemos todas las semanas un repaso de las noticias ambientales más destacadas entonces lo que hacemos es un formulario en Google lo publicamos en redes y la gente lo que hace es seleccionar 5 noticias de las 20 o así que ponemos y las más votadas pues hacemos una especie de ranking y las comentamos aquí en el directo un poco más en detalle pues nada así que perfecto pues nada oye pues ya tenemos aquí vuestro vuestro contacto y ya echaremos luego un vistacillo a ver qué cosillas hacéis que seguro que son cosas chulas vale más cosillas el fin del mundo es ahora reflexiones sobre un mundo distópico bueno pues hablando sobre la distopía la utopía haciendo una reflexión un poco sobre esa ciencia ficción climática el cli-fi que que bueno que pues haciendo reflexiones sobre la importancia o no que que se puede sacar de bueno o de malo de imaginar esos mundos no solo idílicos sino también en este caso distópicos como contraposición a la a la utopía ¿no? vale aquí otra noticia que salió en el país cuantos menos contacto tengan los orangutanes con los humanos mejor somos su principal amenaza bueno esto Carmele que es un está con con el trabajando con orangutanes hace mucho tiempo y y nada bueno le han dado un premio creo que fue el premio de la fundación BBVA relacionado con biodiversidad quiero recordar y bueno le hicieron una entrevista en el país y bueno contaba su experiencia y siempre dice cosas muy interesantes Carmele bueno tornados en navidad la máquina que no para ni sale a cuenta este artículo de climática que bueno hace unos días en la zona de Kentucky bueno fue portada en medios de comunicación televisiones radios de todo y fue impresionante la verdad que aparte de ser un tornado con características destructivas impresionantes el tema era que está fuera de fuera de época o sea no es la época de los tornados ahora en la zona central además dio para mucho dio para mucho este tema porque además había trabajadores en un almacén en una fábrica bueno en un centro de reparto de Amazon que también salió por los aires volvieron unos cuantos creo que también otro en una fábrica de velas bueno pues dio lugar a reflexiones un poco de no solo del tema del cambio climático sino pues que sistema tenemos montado para que esta gente habiendo esa tormenta pues estuvieran trabajando muy interesante la reflexión aquí de este artículo también bueno Bruselas obligará a las petroleras y gasistas a detectar y reparar las fugas de metano para luchar contra el cambio climático si os acordáis cuando hablamos de los acuerdos de la COP26 pues uno de los protagonistas de los principales acuerdos también fue el acuerdo por reducir las emisiones de metano que también vimos que bueno es un gas que a pesar de permanecer menos tiempo en la atmósfera que el CO2 pues lo que hace es tiene un poder de calentamiento global 25 veces superiores al dióxido de carbono ¿no? entonces bueno pues ahí se ha puesto mucho el foco en en intentar limitar las emisiones de metano de en este caso explotaciones petrolíferas y gasistas que tienen emisiones que se pueden muy fácilmente mejorar ¿no? o reparar bueno pues en este caso pues la Unión Europea se ha puesto las pilas en este caso está un poco regulando para obligar a las petroleras y gasistas a detectar y a reparar esas fugas de metano vale ¿está la sostenibilidad muerta casi antes de empezar? regeneración es el nuevo mantra bueno aquí una reflexión un poco de los conceptos de sostenibilidad regeneración hablando de que bueno básicamente lo que dice este artículo es que la sostenibilidad pues si estamos en un punto en el que no estamos bien pues que ser sostenible o sea no interesa mantenernos como estamos sino mejorar o sea sería como ir hacia atrás por eso introduce el término de regeneración parece que el término sostenibilidad para algunas personas pues se ha quedado corto y no es regeneración no es sostenibilidad sino regeneración hacia lo que hay que hacia lo que hay que ir bueno una reflexión interesante siempre está bien reflexionar sobre los conceptos para así afianzar un poco y hacernos pensar reflexionar sobre dónde estamos ¿no? vale un artículo que también sale muy de vez en cuando para hablar también un poco de que las catástrofes naturales también suponen pérdidas económicas en este caso un artículo del país las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales alcanzan los 90.000 millones de euros en 2021 vale los gases de efecto invernadero en España vuelven a crecer pero aún están lejos de los niveles pre-pandemia bueno aquí hace un análisis un poquitín de cómo está la emisión de gases en España en 2020 bajaron mucho en 2021 se han han vuelto a repuntar con respecto a 2020 están todavía un poquito por debajo de los niveles de la pre-pandemia pero bueno veremos a ver cómo cómo evolucionan los próximos años a ver si llegamos a ese compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que nos hemos comprometido tanto en la ley de cambio climático española como en compromisos que se han adquirido en la COP26 bueno otro artículo de climática el cambio climático contribuyó a algunos de los peores eventos meteorológicos de 2020 cada vez hay más estudios que relacionan estos eventos meteorológicos extremos con el cambio climático siempre se dice que el hecho de que haya un evento meteorológico extremo no significa que sea necesariamente atribuirlo al cambio climático pero cada vez hay más estudios que lo relacionan lo correlacionan directamente bueno pues este este artículo hace referencia a estos estudios que además cada vez hay gente que está especializando además en esto en cómo relacionar estos eventos meteorológicos extremos destructivos con el cambio climático bueno un artículo de The Guardian también muy interesante cómo los muros fronterizos están provocando un desastre ecológico de hecho bueno hace un repaso por todo el mundo de los muros que hay en este caso para contener el paso de personas y bueno más allá de las crisis humanitarias de los problemas sociales que estos muros implican pues habla el artículo de los desastres ecológicos que también están asociados las comunidades biológicas pues que se rompen se impide que haya conexiones entre unas y otras lo cual puede suponer se habla incluso de extinción de especies o de que la la variabilidad genética pues se vea empobrecida entonces bueno pues un artículo también muy interesante de The Guardian que bueno yo recomiendo leer bueno yo recomiendo todos porque todos son súper interesantes pero este concretamente me parece me parece pues para pensar además por ejemplo de todos los continentes está muy bien y bueno hablaba cuando de hecho hace un análisis también un poco histórico hablando de cuando se tiró el muro de Berlín bueno pues y hablaba de todos los kilómetros de muro que se han construido en los últimos en los últimos tiempos en el mundo acabando con el tristemente célebre en las últimas fechas de entre Polonia y Bielorrusia creo que es y nada bueno pues ahí va este artículo pues pasando por distintos lugares del mundo vale otra cosilla que hay por aquí es el pastor en la luna así como muy de cuento muy metafórico relato de la periodista y escritora Noemisa Bugal donde reflexiona sobre la necesidad de que la transición no solo sea energética sino también ecológica y justa bueno a través de una experiencia personal pues nos invita a hacer una reflexión sobre cómo tiene que ser la transición energética vale el debate del antropoceno hemos alterado el planeta de forma irreversible también ha aparecido en climática no sé si sabéis el concepto estáis familiarizados con este concepto de antropoceno bueno pues es una nueva era geológica que algunos todavía no está aceptada por la comunidad científica pero cada vez son más voces las que abogan de hecho ahora están ahora mismo como se comentan en el artículo se está un poco debatiendo esto entre la comunidad científica para ver si se puede hablar de esa era geológica del antropoceno estas eras geológicas que habitualmente abarcan muchísimo más tiempo que tienen que ver que hay muestras que se pueda ver en el suelo en las capas en los estratos que haya una modificación importante que haya muestras restos que se puedan identificar a un cambio en este caso pues el antropoceno pues bueno hay cuestiones como desde las basuras hasta los microplásticos que se pueden ver en en todo el mundo ya de hecho que hacen más estudios que hablan de que bueno de los casquetes polares en todos los sitios hay microplásticos no solo dentro de nuestro organismo sino bueno por todo el por todos los ecosistemas del planeta y bueno el debate está aquí que el antropoceno es la era del hombre donde el hombre ha sido capaz de influir tanto que aparece en los estratos de 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 las capas del suelo de todo el mundo bueno el debate está porque hay gente que es más partidaria que bueno tiene que pasar más tiempo si acaso de este antropoceno se podría hablar pasados unos cuantos años no se puede hablar de antropoceno ahora pero el límite estaría digamos en los años 50 del siglo pasado a partir de entonces ya bueno con la generación del plástico las basuras a todo trapo bueno pues ya es como que parece que hay indicios de que se puede de que se puede hablar del antropoceno y de hecho como digo creo que es el año 2022 cuando se está debatiendo y no sé si es en el propio año 2022 o en 2023 donde se va a tomar una decisión al respecto si ya oficialmente se puede declarar esa área geológica más pero bueno interesante artículo en cualquier caso vale árbol de navidad natural o de plástico que es más ecológico esta típica pregunta que seguramente igual alguno dice bueno pues que va a ser más ecológico pues esto o lo otro como todo cuando nos metemos a hilar fino cuando nos metemos en detalle siempre no todo es tan fácil y cuando hablamos de consumo responsable cuando hablamos de que es más sostenible que es menos sostenible que tipo de envases más o menos siempre al final todo es muy relativo y hay que hacer muchas cábalas y explicar muchos parámetros y tener en cuenta muchos factores porque no siempre la respuesta es sencilla bueno pues en este caso este artículo hace como pros de árboles de naturales y árboles de plástico vale el verdadero engaño sobre el cambio climático pues una reflexión sobre el contexto en el que estamos del grado y medio famoso bueno también interesante este artículo de climática la crecida del Ebro y el ya os lo dije también en climática bueno también tristemente célebres las inundaciones del río Ebro en las últimas semanas que ha habido ha habido un poco un poco de todo y bueno este artículo pues hace reflexión pues pues que con ese ya os lo dije pues que efectivamente pues es una cosa que se sabía de hecho las inundaciones aparecen ya no las inundaciones de los propios ríos es una cuestión que es recurrente y que desgraciadamente con el cambio climático pues lo que antes pasaba cada X años ahora va a pasar cada X menos menos Y años o sea van a ser más frecuentes los fenómenos en fin más cosas ¿cómo producir el doble de alimentos en 2050 en un escenario de deterioro de las tierras y sin agua? bueno las predicciones climáticas ya nos indican que los rendimientos de las tierras van a ser en muchas zonas del mundo cada vez menores va a haber menos productividad de las tierras va a haber menos disponibilidad de agua va a haber escasez va a haber disminución de recursos pero la población está está en aumento ya en otro artículo de hace unas semanas ya vimos que las proyecciones no siempre cuadran hay algunos que hablan de 10.000 millones otros que que dentro de poquito se va a alcanzar el pico y va a empezar a bajar pero bueno en cualquier caso va a crecer más y aunque no creciera en el contexto en el que en los escenarios que parece que van a ser probables pues va a ser complicado producir lo mismo que estamos produciendo ahora pero bueno también otro artículo que habla sobre escenarios futuros y posibilidades que hay vale otro tema recurrente también de vez en cuando es los superricos españoles emiten 60 toneladas más de CO2 que la mitad más pobre del país aquí el tema de los porcentajes ¿no? que un porcentaje muy reducido produce mucho más CO2 que un gran porcentaje de la parte más pobre estos porcentajes no solo se establecen entre o diferencias desequilibrios no solo entre países sino también entre las personas de cada uno de los países pues entre la parte más rica y más pobre también hay muchas diferencias ¿no? cada vez hay más estudios de esto y bueno pues este artículo hace hincapié en esta temática vale otro tema también que hemos comentado aquí hasta la sociedad en este programa de las últimas semanas Bruselas debe decidir si considera el gas fósil y la energía nuclear como inversiones verdes en contra de la comunidad científica hemos comentado aquí esta guerra que tienen abierta ahora Francia a favor del nuclear y Alemania a favor más del gas natural entonces claro la cuestión es las consideramos verdes y el consideramos verdes no es baladí porque esto supone que se vean favorecidas ciertas inversiones con lo cual ahora la guerra la guerra está ahí ¿no? bueno pues este artículo vuelve a recordar el escenario que tenemos de confrontación y de polémica al respecto ¿no? y bueno seis jirafas muertas el horror de la sequía en Kenia capturado en una sola imagen esta imagen bueno vamos a ver a no sé si la habéis visto que también ha sido muy espectacular se ha hecho bastante viral en los últimos los últimos días que bueno en este caso es de Kenia de una sequía y bueno aparecieron estas seis jirafas estas seis jirafas muertas y bueno a raíz de este artículo de The Guardian lo que explica un poco es la situación bueno pues esto ha sido un poquitín el repaso el repaso de las noticias y si os parece vamos a comentar las más las más votadas y la más votada como se nota que estamos en ambiente navideño la más votada ha sido la referente a la navidad y concretamente con los árboles de navidad así que nada vamos a hacer un un repasillo de esta noticia árbol de navidad natural o de plástico que es más ecológico bueno así de entrada que diríais gente del chat que diríais que es más ecológico el natural o el de plástico alguien se anima a ponerlo por ahí cual creéis que es más ecológico más sostenible así de entrada que os que os dice el cuerpo os decantáis por alguno de ellos bueno si alguien se anima que lo ponga por ahí por el chat yo de momento voy a voy a seguir comentando aquí la noticia a llegar la navidad en numerosos hogares surge el mismo dilema ¿matamos un árbol o ponemos uno de pega? bueno pues aquí habla de esto hace una pequeña introducción y nos habla de más natural el natural dice divulga natural por más pena que le dé a alguno bueno vamos a ver aquí que que es lo que dicen algunos estudios al respecto y que pros y que contras puede haber que también todo esto es debatible esto que vamos a hablar a la hora que aparece aquí pues también tiene sus matices y tal así que nada divulga natura si hay alguna cosa que no estés de acuerdo que crees que se puede matizar pues vamos siéntete libre de comentarlo por el chat que por eso estamos aquí bueno a favor de los naturales dice son cultivados y se restituyen y dice dice aquí el artículo es una falacia que los árboles arrancados deserticen el bosque en muchas ocasiones ni siquiera están plantados en bosques sino en áreas donde antaño hubo otros cultivos sobre todo los alrededores de Monseni en Barcelona donde se concentra el 90% de la producción de árboles que se ponen en casas españolas en navidad de hecho España es el mayor productor de árboles de navidad del sur de Europa cuando el productor arranca un árbol que tarda entre 2 y 3 años en alcanzar el metro lo sustituye por otro que hará crecer en el mismo lugar en el fondo no se diferencia mucho de un huerto de lechugas además se suelen preferir áreas llanas y accesibles cercanas a las poblaciones porque tienen un mejor y más profundo suelo lo que propicia un crecimiento más veloz y porque facilitan el transporte esto hace que las áreas de montaña hábitat natural de los abetos sean respetadas por su poco rendimiento económico bueno veo que ya empezamos a ver por aquí respuestas en el chat dice Maipepa dice el natural siempre que se replante en la naturaleza bueno luego hablaremos de eso del replante si es posible no replantar vamos a ver otra cosa buena se mantiene áreas de bosque limpias en efecto en las zonas donde hay plantaciones de abetos se mantiene el suelo limpio de malas hierbas y rastrojos esto puede verse como un empobrecimiento de la biodiversidad pero también es un seguro contra incendios en verano además las zonas de influencia del bosque natural cercanas también se suelen mantener limpias para evitar que eventuales incendios afecten a los cultivos bueno otra ventaja que dice aquí que bueno que el hecho de tener plantaciones de árboles de navidad pues favorece al entorno para cuidarlo y que no tenga problemas son biodegradables punto 3 en efecto cuando nuestro ayuntamiento lo recoge no los tirará al vertedero sino que los titulará para fabricar biomasa ya sea para combustión o que es poco nada ecológico o bien para fabricar sustantos orgánicos para jardinería para verter en fondos de ríos etcétera es decir que tiene numerosas salidas ecológicas vale 4 mantienen economías locales muchas personas viven del cultivo de abetos para navidad en zonas alejadas de entornos urbanos con accesos difíciles y economías precarias el negocio de los abetos que se centra en la navidad les proporciona un modo de vida sostenible les permite no abandonar los bosques aledaños a su suerte el máximo productor del sur de Europa sorprende un poco antes éramos de Belén jeje mira Rafa bueno pues estas son las cuatro razones que dan aquí para a favor de que los árboles naturales son más ecológicos vamos con los de plástico tienen algo positivo o todo es negativo bueno vamos a verlo ahora lo primero pueden reutilizarse tantas veces como se quiera un estudio si bien encargado por una asociación de fabricantes de árboles de navidad lo cual bueno ya nos puede indicar calcula que comprando uno de estos árboles que en realidad son filamentos de acero con vetas de plástico verde alrededor aunque los hay más y menos elaborados y usándolo durante más de 5 años seguidos conseguimos una mayor reducción de la huella de CO2 que con un árbol natural al cual hay que suministrar fertilizantes productos fitosanitarios transportar al punto de venta etc sea o no tendencioso el estudio advierte aquí el artículo lo cierto es que con los adecuados cuidados un árbol artificial se puede utilizar durante muchos años con lo que su huella de carbono va disminuyendo cada año que pasa optativamente podemos fabricarnos nuestros propios árboles artificiales con materiales ecológicos bueno tal como propone esta página vale segundo punto a favor de los árboles de plástico no implica la extensión de nuevas áreas dedicadas al monocultivo otra ventaja es que al no incentivar el crecimiento desmesurado de las economías locales que viven de estos monocultivos se evita que por excesiva demanda de mercado los productores deforesten áreas de bosque para ampliar las plantaciones de abetos que como ya hemos comentado son pobres en biodiversidad y un tercer argumento a favor de los árboles de plástico si decimos que el 90% de los árboles naturales de navidad se producen en el norte de Barcelona se antoja evidente que transportarlos hasta Sevilla Cádiz o Almería por decir puntos en España donde difícilmente habrá producciones locales de entidad deja alguna huella ecológica si a ello le sumamos que se exportan a Portugal Italia o incluso Alemania o Francia la huella crece en ciertas altitudes si no podemos acceder al árbol de navidad natural de cercanía tal vez sea más ecológico apostar por el artificial y reutilizarlo bueno aquí lo que decíamos al principio que así de entrada puede decir bueno pues bueno pues igual uno natural como que parece como que es mejor bueno pues depende depende como todo en esta vida pues depende porque uno de plásticos imagínate que compras uno de plástico y lo tienes ya para 40 años y utilizas el mismo pues la verdad es que la huella de carbono que va a tener ese árbol aunque haya tenido bastante huella de carbono en su producción pues luego realmente cada año que pasa digamos que se va haciendo cada vez más sostenible porque se va reutilizando entonces bueno aquí la cuestión sería si estás cerca de donde se produce si estás cerca de donde se produce pues puede ser una buena opción uno natural si no y lo vas a reutilizar muchísimo y lo vas a volver a utilizar pues igual puede ser rentable desde el punto de vista ecológico y de emisiones pues tener uno de plástico ¿no? es curioso curioso porque como decíamos al principio no es tan sencillo no es tan evidente de hecho hay por ahí que hay más estudios de hecho que ponen que ponen límite ¿no? a partir de 17 años bueno ahora veremos algún artículo más que hay por ahí bueno una cosa que me sorprende este artículo también os diré también os diré que cuando finaliza el artículo se nos recomienda aquí una serie de árboles artificiales ¿no? dice aquí salca el árbol de navidad artificial otro árbol de navidad artificial y luego otro y luego aquí dice el equipo de periodistas y expertos de consumo claro recomiendan de forma de reguas independiente productos y servicios para nuestros lectores cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto el diario es recibe una comisión entonces bueno que me ha sorprendido que podría haber puesto también un enlace a algún árbol natural ¿no? digo yo no sé pero bueno cosas mías sin más en cualquier caso creo que bueno que los artículos que los argumentos que se ponen aquí pues bueno tienen su razón de ser ¿no? todos ¿no? bueno aquí os recomiendo un vídeo de un amigo también del programa que es Ecoduku también tiene canal en Twitch que también hace divulgación ambiental que bueno ha hecho un vídeo sobre ecotips para una Navidad sostenible también habla de los árboles de Navidad y más cosillas otro artículo que tengo por aquí os pongo por aquí por si queréis investigar más cosillas de árboles de Navidad naturales o de plástico vale vale aquí pues se hace un análisis un poco también con datos de qué es más sostenible uno u otro dice empieza hablando de lo que es la huella de carbono es la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias es la huella que deja nuestro paso por el planeta se expresa en toneladas de CO2 emitidas dice según un informe de la organización británica Carbon Trust un árbol natural que acaba convertido en astillas para carpintería o es quemado como leña tiene una huella de carbono de 3,5 kilogramos de CO2 pero ojo lo que decíamos antes de las cosas relativas ¿no? y de los factores a tener en cuenta si el árbol termina descomponiendo según vertedero su huella aumenta significativamente a 16 kilos o sea que no es lo mismo un mismo árbol natural según lo que hagas con él para deshacerte de él o sea si se convierte en astillas o es quemado huella de carbono 3,5 kilogramos si termina descomponiéndose en un vertedero la huella aumenta 16 más de 4 veces ¿eh? ¿y esto por qué? bueno pues aquí lo explica la huella de carbono de un árbol artificial es bueno no lo explica aquí pero bueno ya os lo digo yo el tema es que como se descompone en metano pues el metano ya hemos visto antes que tiene un potencia de calentamiento global 25 veces mayor que el CO2 pues por eso cuando está en un vertedero se descompone produce metano y en tema de emisiones de gas de efecto invernadero es peor ¿no? tirarlo de un vertedero que reducirlo a astillas y o quemarlo bueno la huella de carbono de un árbol artificial es bastante mayor de hasta 40 kilogramos de CO2 por lo que resultaría más sostenible siempre que fuese reutilizado por al menos 12 años en comparación a uno natural que termina convertido en astillas bueno esto como son datos de referencia porque claro en función de lo grande o pequeño que sea el árbol de los materiales concretos con los que se haya hecho el árbol bueno aquí son muchos factores yo entiendo que sean datos estándar genéricos pero bueno es curioso evidentemente comparando uno a uno un árbol con otro evidentemente produce mucho más CO2 un árbol artificial pero si lo empezamos a reutilizar y reutilizar y reutilizar pues cada año que pasa pues es cada vez más sostenible el árbol artificial bueno ventajas del árbol de navidad natural frente al de plástico el árbol de plástico generalmente proviene de países lejanos lo que aumenta la huella de carbono generada por el transporte el natural suele ser de viveros cercanos lo que reduce esta huella bueno o no es que depende ¿no? depende lo que decíamos antes si tienes la la explotación de forestal que produce los árboles muy cerquita te compensa o igual resulta que tienes la fábrica muy cerca de los árboles artificiales generalmente se hace todo en China la mayor parte pero bueno aquí lo destacable de todo esto es que el factor transporte como también es importante en la huella de carbono final pues también hay que tenerlo en cuenta más cosillas que dice aquí mientras el árbol natural ha sido criado ha funcionado absorbiendo CO2 y lo continúa haciendo en los hogares una vez donde deshacemos de ambos tipos de árboles navideños el natural es biodegradable y puede usarse para composo biomasa generando muy poco CO2 el de plástico genera mucho más CO2 en su proceso de reciclaje ya que contiene derivados del petróleo y sin su correcto reciclado tardaría cientos de años en degradarse pero ¿qué aspectos debemos tener en cuenta si optamos por el árbol de navidad natural? bueno debemos asegurarnos que provengan de viveros con el fin de comercializarlos y evitar los que se han cortado sin control en la naturaleza en bosques vírgenes muchos viveros disponen de este tipo de árboles específicamente destinados a estas fechas el tipo de explotación también influye no es lo mismo una explotación que está regulada que está pensada para producir el menor impacto en el ecosistema en el que está que cogerlo a las bravas de la naturaleza sacarlo de allí y crear una chapuza ambiental auténtica pues otro aspecto a tener en cuenta vale más cosillas mejor si el árbol natural ha sido criado y se nos vende en maceta ya que algunos pueden sobrevivir y después de la recogida se pueden trasplantar lo que decía antes Maypepa el porcentaje de que sobreviven en la navidad no llega al 10% pero estos han de aprovechar es que muchos aunque vengan en maceta se les ha cortado la raíz y no se pueden trasplantar vale o sea se van a morir están muertos ya de hecho muchos vale con lo cual pero bueno aquí habla que un 10% se puede trasplantar pues bienvenidos a ese 10% otra cosa debemos informarnos también del servicio de recogida la mayoría de viveros cuentan con él pero es importante este aspecto ya que nos aseguramos que terminan siendo reciclados o trasplantados si se reciclan suelen terminar con mostillas para biomasa como composto lo que decimos antes si se tiran a la basura pues va a ser peor porque al descomponerse emite mucho metano vale hay tres formas en las que se nos presenta la luz de navidad extraído del suelo sin raíz estos son de usar y tirar generalmente se titulan y reciclan como abono extraído con un cepellón de tierra si se ha sacado con una buena cantidad de tierra adherida a sus raíces hay alguna posibilidad de que sobreviva alguna alguna cultivado en maceta tiene más probabilidades de sobrevivir pero hay que tener cuidado con la calefacción las altas temperaturas hacen que muera pronto bueno conclusiones que llega este artículo con todos estos datos se concluye que siempre que no provenga tala de bosques vírgenes es mejor opción adquirir un árbol de verdad después lo pueden recoger y reciclar o trasplantar si aún continúa vivo dice seguro que tienes algún vivero cerca de tu ciudad como estos de bueno te pone aquí unos ejemplos si elegimos uno de plástico debemos alargar su vida útil por más de 12 años para que compense en cuanto a la generación de toneladas de CO2 y por supuesto asegurarnos que es reciclado correctamente bueno yo no sé si os ha quedado os ha quedado claro al respecto tenéis más dudas que al principio podéis comentar por el chat si queréis pero en el fondo lo que hablamos siempre ¿no? que elegamos una opción u otra siempre que tener en cuenta una opción más sostenible y que lo blanco y lo negro en los temas de sostenibilidad nunca 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 son fáciles de determinar siempre hay muchos grises y aquí hemos visto que hay muchos grises el transporte los materiales la forma de explotación el sistema que se ha empleado si si divulga natural dice muchas variables efectivamente muchas variables pero bueno aquí el sentido común ¿no? si compramos uno de plástico pues vamos a reutilizarlo un montón de años lo máximo posible para reducir esa huella de carbono y si lo compramos natural pues intenta también averiguar de dónde viene preguntar al que nos lo vende ¿este dónde viene? tiene un sistema certificado es sostenible la forma de producción en la que se ha traído a las bravas de de China de súper lejos bueno pues todo esto son variables a tener en cuenta y no tengamos miedo a preguntar al que nos lo vende que seguro que está encantado ¿el mío de plástico tiene 15 años por lo menos? pues sí yo la verdad tengo uno de plástico también en casa y este es el creo que es el décimo año ya que lo tiene y durará muchos más o sea que o sea que sí sí yo también reconozco que tengo uno de plástico pero reutilizado vale luego aquí por continuar ya que estamos en época navideña y ha sido la noticia más votada pues había aquí un artículo interesante sobre consejos para tener unas navidades más sostenibles ¿no? entonces bueno vamos a leerlo por aquí algunas cosillas vale vale dice lo más importante bueno aquí nos habla de la pandemia de que había que vale vamos a ver nos habla aquí de la pandemia comparte tu navidad con amigos y familiares es mucho más eficiente desde el punto de vista energético cocinar una comida y calentar una casa en lugar de dos tres o cuatro con responsabilidad por el covid pero si calentamos solo una casa en vez de cuatro pues estamos ahorrando energía dice luego otra cosa importante que esto es sentido común ¿no? pero bueno casi todo no está mal recordarlo no compre cosas que no se usarán o que se desecharán de inmediato esas cosas que son que ni siquiera son de usar y tirar que son directamente tirar directamente pues ahí vamos a intentar evitarlas vale en casa bueno aquí cosillas bueno tener el horno encendido durante horas mantiene la casa más cálida de lo habitual y significa que puede usar menos calefacción central correr las cortinas cuando el oscuro día de diciembre se acerca a su fin puede ayudar a retener aún más calor vale apague las luces por la noche especialmente en el exterior quien tenga casa si está comprando luces navideñas nuevas asegúrese que compre luces led las de más bajo consumo posible que se pueden usar en los próximos años vale regalos y decoraciones más temas a tener en cuenta bueno aquí hace hincapié con lo que he dicho antes evite comprar cosas que no se usarán o que se desecharán de inmediato comprar juguetes de buena calidad significa que estos pueden pasarse amigos familiares y tiendas de caridad dándoles una segunda o incluso una tercera vía más cosillas que dice por aquí con respecto a regalos y decoraciones dice si está pensando en comprar equipos eléctricos considere el uso de energía a lo largo de su vida útil los equipos más eficientes a veces pueden costar más por adelantado pero ahorrarán dinero en las facturas de energía a largo plazo reutilice el papel de regalo siempre que sea posible o haga el suyo propio con periódicos o revistas vale como era de esperar los obsequios que no consumen electricidad como los juguetes y los libros tienden a tener una huella de carbono más baja que los que sí lo hacen de hecho bueno todo que tenga pilas pues se recomienda que no se o limitar su compra lo máximo posible ¿no? la mayoría de los regalos dentro de las galletas navideñas nunca durarán más allá de la comida en el caso español los roscones esos regalitos bueno pues dice nunca durarán más allá del final de la comida considere comprar galletas con solo bromas y sombreros y asegúrese de reciclar el cartel el papel y el cartón después bueno más cosillas el árbol también como no tiene que aparecer el árbol aquí el árbol ¿es mejor un árbol real que un árbol artificial para el medio ambiente? y aquí dice eso depende del árbol específico y los planes de reutilización y en última instancia eliminación la elección correcta puede depender de sus circunstancias un árbol artificial utilizado durante varios años de 7 a 20 veces según el peso y los diferentes materiales del árbol es mejor para el medio ambiente que comprar un árbol nuevo cultivado comercialmente cada año para los árboles reales los que crecen lentamente y no usan fertilizantes son preferibles a los que se cultivan intensamente verifique si está certificado por el Forest Stewardship Council que garantiza que si es un mínimo de fertilizante los árboles en macetas con raíces se pueden reutilizar extendiendo la huella de carbono durante varios años y evitando potencialmente las emisiones de transporte lo que los convierte en una opción más sostenible si lo que busca es un árbol de navidad real reutilice el soporte o la maceta que compre para su árbol real durante años como sea posible tantos años como sea posible comprar uno nuevo cada año tiene un impacto significativo en la huella de su árbol aquí lo que habla de la eliminación de árboles los diferentes métodos de eliminación de un árbol de navidad pueden tener un gran impacto en su huella si vuelve a plantar su árbol de navidad o lo corta para esparcirlo en el jardín eso reducirá significativamente la huella de carbono hasta un 80% al quemar el árbol como en una hoguera se emite el dióxido de carbono que acumuló cuando estaba creciendo con lo que no hay un aumento neto para un árbol de navidad real de 2 metros de altura sin raíces la huella de carbono es de 16 kilos de CO2 y termina en un vertedero esto se debe a que el árbol se descompone y produce gas metano que es 25 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono esto como veis ha hecho un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente y los datos están cogidos del mismo estudio porque habla de los 3 kilos y medio de los 16 kilos de lo que vimos antes vale más cosas el viajar las personas a menudo viajan distancias considerables para visitar a familiares y amigos en navidad estos viajes son importantes para las personas pero se pueden realizar de una manera más respetuosa con el medio ambiente evite los viajes con avión si puede ya que este es uno de los impactos de carbono más grandes que puede una persona muchas personas viajan al mismo tiempo verifique si puede compartir un automóvil o tomar el transporte público vale cena de navidad comer es el punto central del día para la mayoría de las celebraciones navideñas pero reducir el carbono y los desechos de una comida no tiene por qué tener ningún impacto en el disfrute considere lo que cocina para el plato principal y aquí te dice bueno el pavo tiene una huella de carbono más baja que la carne de res y las opciones vegetarianas o incluso más bajas que eso no se exceda con el queso que tiene una huella de carbono muy alta especialmente el stilton dice aquí bueno a mi el queso que me encanta es verdad que tiene una huella de carbono muy alta porque está muy bueno también bueno pues moderación en el consumo también te dice aquí no precaliente el horno por mucho tiempo ni lo deje encendido después de que la comida esté preparada para mantener la comida caliente deje que las personas se sirvan de la cantidad que quieran comer en lugar de servirla los alimentos que quedan en un plato para servir se pueden comer como sobras al día siguiente mientras que los que quedan en los platos se tirarán a la basura bueno la verdad es que ahora en navidades se está comiendo sobras muchos días la verdad vamos allá asegúrate de usar las sobras en los días posteriores a navidad si hay demasiado para comer compártelo bueno y impactos duraderos finalmente la navidad es una celebración que a veces es demasiado corta la mayoría de nosotros tenemos un impacto ambiental más alto de lo habitual durante este periodo pero puede ser un buen momento para formar hábitos duraderos y fomentar un cambio más amplio con muchas personas juntas las acciones que realices tienen muchas posibilidades de ser notadas e influir en los demás este efecto se puede aumentar al decirle a la gente lo que está haciendo y por qué bueno pues qué os ha parecido qué os ha parecido estos tips estos consejos que aparecen en este en este artículo una pasada sin duda muy buenos consejos bueno a ver qué nos dice por aquí Rommel Torres hola me ha gustado mucho su programa pues muchísimas gracias a ti Rommel por pasarte por aquí realmente les felicito vivo en Venezuela al otro lado de Charco y quisiera compartir algunas cosas aquí se acostumbra solo a tener árboles artificiales es muy difícil encontrar una familia que use árboles naturales en mi caso tenemos 19 años muy bien ya según lo que decía antes ha superado el ciclo usando el mismo en cuanto a los parques nacionales tenemos 44 parques nacionales y el último el parque nacional el CAURA uno de los más grandes tiene 75.000 kilómetros cuadrados y fue creado en 1917 mira 17 una yo creo que como el de Cobaronga aquí en España no fue también o fue en 1907 ya no recuerdo ahora tenemos más de 200.000 kilómetros cuadrados de parques nacionales pues fenomenal Rommel yo la verdad que no no conozco Venezuela me encantaría conocerlo ahí tenéis una una riqueza natural impresionante así que nada pues nada encantado de que nos hayas acompañado por aquí Rommel bienvenido a Plan Planeta bueno más cosillas que puedo ver por aquí más cosillas no sé si queréis comentar ah 2017 vale vale 2017 es que aquí no me voy a quedar con la con la duda vamos a ver vale vamos a ver estoy buscando aquí picos de Europa vale vale 24 de julio 1918 vale que estoy aquí perdonad que pensaba que estaba compartiendo la pantalla eh parque nacional picos de Europa 67.000 hectáreas Correa Cantábrica ta 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 fue declarado parque nacional el 24 de julio 1918 parque nacional la monta de Covadonga siendo el primer espacio protegido del país bueno pensaba que el 17 era el 18 un año un año después vale bueno pues que os parece si no queréis comentar más cosillas de esto que hemos visto de ejemplos de para tener unas navidades más sostenibles yo no sé si os ocurre alguna otra cosilla que no se haya comentado en estos artículos esto que hayamos que esto que hemos visto y si no se os ocurre nada más no queréis comentar nada más podemos pasar a hablar de la asamblea climática que ha sido la segunda noticia más votada así que bueno vamos con ella arranca la asamblea ciudadana para el clima este fin de semana del 11 y 12 de diciembre se celebró la primera sesión de la asamblea ciudadana para el clima foro de participación ciudadana pionero en España que abre un nuevo camino para reforzar la participación pública hemos comentado aquí en el programa muchas veces la asamblea ciudadana la polémica que ha surgido porque hay muchas voces que decían que no era suficiente el proceso participativo que había otras voces dicen que bueno que mejor eso que nada que es un buen paso que es un buen camino bueno pues la polémica como siempre está servida el caso es que ya ha rodado ha empezado a rodar y bueno aquí explica un poquitín en el funcionamiento que consiste el encuentro permitirá compartir conocimiento así como identificar y debatir propuestas para avanzar la respuesta urgente al cambio climático en nuestro país los ciudadanos se reunirán durante cinco fines de semana y prepararán unas recomendaciones que serán públicas y remitidas al gobierno y al congreso de los diputados para facilitar el debate y la toma de decisiones en materia de política climática toda la información relativa y la asamblea incluyendo su gobernanza y sus avances será pública y estará disponible en su página web luego le echamos un vistacillo a la web y alguno dirá bueno y cuánta gente o quién forma parte de esta asamblea pues aquí lo dice está formada por 100 personas elegidas aleatoriamente que representan la diversidad de la sociedad española y bueno se ha elegido teniendo en cuenta espacios rurales espacios urbano edades sexo niveles de estudios bueno se han hecho ahí ese estudio demoscópico y han elegido a 100 personas en España representativas de toda la sociedad española ¿vale? aquí no te podías apuntar había una selección aleatoria contactaban con las personas y formaban parte de ella aparte bueno un equipo de expertos que luego también veremos y eso es un poco la estructura nace como respuesta a la necesaria búsqueda de soluciones para alcanzar sociedades descarbonizadas y más resilientes que contribuyan a combatir la emergencia climática bueno pararararara líneas de acción prioritarias se publicó la orden ministerial que establecía la composición bueno aquí había varias sesiones la primera era de aprendizaje y conocimiento la primera fase de la asamblea estará enfocada al aprendizaje y el conocimiento con el fin de proporcionar a los participantes información y contenidos comunes sobre el cambio climático sus causas y efectos los escenarios climáticos y la introducción de adaptación y mitigación o cuestiones asociadas al contexto normativo entre otras cuestiones bueno hola 1dino1 pues por aquí estamos en plan planeta me dice me chiva el chat de twitch que es la primera vez que participas en el chat así que bienvenido a la comunidad encima también desde el otro lado del charco desde Bolivia pues encantado de saludarte aquí desde España desde en este caso desde el norte de España desde Cantabria un saludo para 1dino1 en Bolivia aquí estamos comentando la puesta en marcha de la asamblea climática en España vale que estamos contando pues como se ha puesto en funcionamiento ¿te encanta que haya cada vez más canales educativos? pues perfecto a nosotros también además hay cosas haciendo divulgación muy chula divulgación científica en ámbitos cada vez más diversos y hay muchísima información y muchísima gente haciendo muy buena divulgación de calidad en cada vez más más canales bueno seguimos comentando esto reto ilusionante 100 ciudadanos esto es lo que os decía ahora se han seleccionado de forma independiente aleatoria los criterios los criterios han sido edad, género nivel educativo procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural lo que comentábamos antes como una especie de mini España vale pues nada aquí la presentación de la ministra vamos a echar un vistazo a la página web ¿por qué una asamblea ciudadana para el clima? el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad con impactos devastadores y largo alcance afecta a todas las regiones del mundo a todos los sectores de la sociedad pero también es una agenda de grandes oportunidades una agenda de progreso de justicia social y de protección de nuestro capital natural ante la emergencia climática que vivimos la respuesta es conocida alcanzar sociedades descarbonizadas y más resilientes la ciencia hace una llamada a la transformación económica y social sin precedentes que necesita una sociedad informada un cambio en los modelos de producción y consumo y en los comportamientos y hábitos de las personas bueno la asamblea ciudadana para el clima refuerza los mecanismos de participación existentes y ofrece a los ciudadanos la oportunidad de intervenir de manera innovadora en el debate sobre cuáles deben ser los caminos a recorrer para frenar el cambio climático vale bueno aquí te explica la asamblea el objetivo el debate que va a haber la composición las 100 personas la estructura de apoyo tiene un panel de coordinación independiente bueno aquí el Basket Center for Climate Change y la red española de desarrollo sostenible es el panel de coordinación el grupo de expertos bueno hay aquí una lista Ana Barreira Ana Collado Sirene Díaz Miriam Leirós bueno Cristina Linares bueno hay gente muy muy conocida también amigos del programa como puede ser Fernando Fernando Valladares Miriam Leirós de Teachers for Future bueno gente muy conocida en el mundillo la verdad aquí hacen de grupo de expertos para apoyar el el proceso más cosas que iba por aquí bueno sesiones aquí habla de las sesiones que va a haber ha tenido lugar en diciembre la primera la segunda será en enero la tercera en febrero la cuarta en marzo y la quinta en abril es un proceso así bueno pues que se pueda prorrogar en el tiempo varios meses veremos estaremos atentos a las conclusiones bueno aquí tiene una sección de noticias también tiene aquí un blog bueno no el blog no está disponible preguntas frecuentes también cómo se financia fondos propios del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico reciben compensación los ciudadanos 650 euros cada uno va a recibir que es el equivalente a si estuviera en una mesa electoral cada uno de los días que van a estar bueno bueno más curiosidades por aquí bueno se hizo una encuesta que ahora está cerrada ahora dice que está finalizado el proyecto de participación que también bueno pues una pequeñita encuesta con un formulario para completar temáticas que interesaban a cada persona y que se puedan tratar bueno pues aquí está esta página web estaremos atentos a ver que nos indica y veremos a ver en algunas comunidades autónomas también se está poniendo en marcha asambleas por ejemplo tenemos aquí en Baleares se ha anunciado además precisamente hace poquito las Islas Baleares eran la primera comunidad en celebrar una asamblea ciudadana por el clima llevan trabajando tiempo Cataluña también se comprometió hace unos meses en que se va a crear también una asamblea creo que todavía no se ha creado no lo he visto si alguien lo sabe cómo está el tema pues que si no lo puede decir por aquí pues perfecto y nada esto es lo referente a la asamblea que ha sido la segunda noticia más votada bueno a ver qué dice uno dinosí yo intenté con live de materias de mi carrera con mecánica de fluidos pero no tuve buena recepción viendo este crecimiento trataré de retomarlo sí la verdad es que cuesta crecer sobre todo si no tienes una comunidad fuerte cuesta mucho crecer en Twitch es complicado pero bueno esto es pico y pala cada día yo te animo Dino a que te pongas con ello dice es un tema tan importante el medio ambiente yo acabo de regresar de egresar en ingeniería ambiental así que una casualidad entro en Twitch y educación ambiental jaja pues sí aquí en educación ambiental llevamos aquí en Twitch llevamos muy poquito la verdad es un canal relativamente relativamente pequeñito y sí bueno aquí divulga natura dice bueno es complicado lo mismo es la zoología y la paleontología y estamos poquitos bueno sí sí bueno pero la cuestión es no hay que asesinarse con los números la cuestión es intentar hacerlo lo mejor posible e ir creciendo poquito a poquito yo creo que es un poco un poco la idea y sobre todo disfrutar con lo que se hace o sea quien hace esto pensando en tener miles de seguidores o pensando en ganar dinero pues yo creo que se equivoca esto es empezar poquito a poco sobre todo disfrutar con lo que uno hace y bueno y dejar que la cosa fluya donde tenga que ir entonces bueno yo la verdad es que desde aquí estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y veremos ahora donde nos lleva tampoco nos marcamos grandes metas vamos día a día disfrutando cada semana con lo que vamos haciendo y nada sin más sí de poco a ver se forma la comunidad lo importante es el compartir el conocimiento exactamente eso es compartir conocimiento y crecer divulga natura dice que a mí me ven un poco igual los números lo que me gusta es conocer a gente que le interesa lo mismo que a mí efectivamente es una buena forma de crear comunidad y a mí una cosa que me gusta mucho de Twitch es precisamente eso con las raids por ejemplo hay mucha relación con las comunidades se puede pasar seguidores de unas comunidades a otras se conoce gente muy interesante se comparten inquietudes desde luego Twitch es una es una maravilla bueno son 26 que nos quedan 4 minutitos quedan 4 minutitos pero jolín yo no quiero acabar el día hoy sin que hagamos la sección de la noticia loca para que no sepa lo que es la noticia loca os lo explico yo ahora rápidamente aquí tenéis 4 titulares vale de estos 4 titulares hay uno que es verídico al menos uno digo al menos uno porque puede que de los 3 que me he inventado uno sea verdad pero yo os garantizo que uno de estos es un titular verídico salido en un medio de comunicación vale y aquí la cosa es intentar averiguar cual es el real y cual no vale os animáis a jugar un poco podéis poner por el chat cual creéis que es el real primero el 1 la crisis climática eleva las tasas de puesta de huevos de las gaviotas según un estudio esto dice uno el 2 la crisis climática eleva las tasas de nupcialidad en los países más afectados según un estudio el 3 la crisis climática eleva las tasas de natalidad en los países más afectados según un estudio y el último la crisis climática eleva las tasas de divorcio de los albatros según un estudio son muy locos si divulga natura loquísimo los 4 pero uno de ellos es cierto y luego veremos la noticia si alguien se anima a poner por el chat cual cree que es el y no vale buscar en google no me seis bribones que os conozco aquí la cuestión es intentar averiguarlo sin mirarlo en google porque si lo busquéis en google lo vais a encontrar rápidamente hay alguien que se atreva a decir cual cree el 1 rosa dice que es el 1 tasa de puesta de las gaviotas crisis climática puede ser que puede que vea las gaviotas que hay problemas y dice bueno vamos a poner más huevos para tener más posibilidades de sobrevivir puede ser no se bueno me estoy dando cuenta de una cosa que que no he dado paso a nuestro protagonista de que me está es que me está pidiendo paso ya por aquí no se si le conocéis bueno igual Dino y divulga natura no le conocéis pero aquí tenemos un protagonista que es realmente el protagonista del programa que siempre le gusta intervenir y decir alguna cosilla vamos a ver si a preguntarle algo que luego se enfada si no le doy paso le voy a hacer la pregunta digo oye ¿tú cuál crees que de estas cuatro es? hombre menos mal ya pensaba yo que no me ibas a dar paso hoy porque con el tema este me ha estado habla Javi Puertas que me ha gustado mucho su intervención pero yo estaba aquí con ganas de decir cosas porque ahora con la época navideña hay que ser más sostenibles pero bueno lo que me pregunta es que me enrollo de las cuatro que hay pues no tengo ni idea la verdad bueno en realidad si tengo idea pero si lo digo ahora a los del chat se lo pongo facilísimo que yo lo sé todo que desde aquí arriba lo veo todo como no voy a saber cuál es real ay 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 bueno Dino dice que es el uno Rosa dice que es el uno Divulga natura dice que es el uno me parece a mí que están un poco desencaminados pero no digo más ahí lo dejo oye que gracias por darme paso que ya pensaba yo que me quedabais sola hoy bueno bueno pues nada dice que vais desencaminados con la elección uno pues no lo vamos a enamorar más porque son y 29 ya estamos acabando bueno pues la real la real la real es la número cuatro no la uno la crisis climática eleva las tasas de divorcio de los albatros según un estudio bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde tenemos aquí vamos a ver donde tenemos aquí lo de la noticia la noticia la noticia aquí está aquí está aquí está la noticia esta la vi la vi en el The Guardian climate crisis pussies albatros divorce rates higher study bueno también se ha hecho con un montón de estudios lo vamos a ver aquí la crisis climática está provocando que los albatros abandonen la monogamia además del cambio en el comportamiento de los peces del océano austral y la morfología de algunas aves de la amazonía cada vez son más los estudios que demuestran como el aumento de la temperatura global producto de la crisis climática afecta a los seres vivos de la tierra un nuevo estudio que analizó las parejas de albatros de las islas malvinas descubrió que las separaciones aumentan cuando la temperatura del océano es más alta durante 15 años un equipo encabezado por la universidad de lisboa la universidad de montana y otra institución analizó a detalle la vida de empareja a los albatros de ceja negra de las islas malvinas bueno como la mayoría de las aves los albatros son una especie monógama que suele mantener vínculos de pareja durante toda su vida esta especie cría a los polluelos juntos turnándose sus cuidados hasta que alcanzan una edad suficiente para valerse por sí mismos sin embargo en raras ocasiones la reproducción falla y el vínculo entre parejas de albatros se rompe en busca de nuevos compañeros para dejar de extendencia en promedio las tasas de divorcio entre estas aves son muy bajas y oscilan entre el 1 y el 8% bajísima en la mayoría de los casos los divorcios suelen ocurrir debido a fallas en la reproducción por ejemplo que los huevos no eclosionen las crías mueran o sean devoradas por predadores más calor más divorcios después de analizar los datos de las parejas albatros de 2004 a 2019 el equipo descubrió una relación entre tasas más altas de divorcio y periodos en los que el océano está más cálido llamados anomalías de temperatura cálida en la superficie del mar bueno el agua más caliente en la superficie no se mezcla lo suficiente con el agua más fría debajo del mar provocando que menos nutrientes alcancen la superficie según el equipo este fenómeno impacta directamente en el hambre de los albatros y a su vez provoca una disminución de la producción de huevos no es solo eso es probable que la crisis climática también está aumentando los niveles de hormonas relacionadas con el estrés en los albatros las mismas que alcanzan un máximo de actividad cuando se enfrenta a las casas de comida otro factor que podría conforme aumenta la temperatura de los mares bueno 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 que os ha parecido esta noticia yo la verdad es que no hubiera dicho la 4 creo que nunca de las otras 3 igual un poco un poco más bueno Dino gracias por el por el follow muchas gracias bueno 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 pues yo que nos vamos a ir despidiendo pero vamos a hacer una raid habrá quien tenemos por aquí conectado por aquí vamos a ver a quien tenemos conectado por aquí de nuestros amigos vamos a ver a quien tenemos conectado por aquí por nuestros amigos tenemos a Serezade bueno vamos a Serezade que es una una chica que hace divulgación de ciencia también así que vamos vamos a hacer una raid a ella si os parece bueno que es el último steam del año anuncié en redes sociales que voy a hacer un anuncio de cara al año que viene un anuncio importante vale un anuncio importante que es que vamos a hacer una serie de un videojuego con otros divulgadores en Twitch que se llama Echo el juego es un juego súper complicado que está muy chulo que se puede hacer mucha divulgación ambiental con él y la historia es la siguiente hay un asteroide que va a impactar con la tierra y entonces los que estemos jugando tenemos que evolucionar a la sociedad para conseguir la tecnología suficiente para conseguir o bien destrozar o bien desviar el meteorito pero eso tenemos que hacerlo sin romper el equilibrio ecológico del planeta vale vamos a empezar en enero anunciaremos en breve la fecha en la que vamos a empezar y va a ser una cosa súper súper chula vale así que os recomiendo que estéis atentos porque va a merecer mucho la pena bueno vamos a hacer aquí una raíz aquí a Serezade y nada que os invito os invito a que a que paséis por por este videojuego que que vamos a hacer unos streamings muy chulos y nada que muchísimas gracias a los que han estado por aquí a las nuevas incorporaciones que felices fiestas que hasta el año que viene por aquí no nos vamos a ver así que os deseo unas felices fiestas a a a todos los que estéis por aquí a toda la comunidad en plan planeta y que nada ay la canción es cierto me cachis la mar rosa ah bueno 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 voy a poner la la canción versión pequeñita porque la raíz va a comenzar antes eh pero bueno aquí tenemos canción tenemos banda sonora y con ella nos despedimos hasta el año que viene así que nada vamos con la canción y después raíz muy bien encantó también divulga natural de conoceros a las nuevas incorporaciones en plan planeta coge tu cometa tu alma de poeta y echa a volar por la actualidad en plan planeta hey hey en plan planeta hey hey en plan planeta lo dicho hasta luego un saludo chau 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 Gracias.